Eibar vive un sueño En pleno corazón del País Vasco, rodeada de colinas y abrazada por las nubes, la ciudad presume con orgullo de su equipo Acostumbrados a luchar contra las adversidades, ahora los 27.000 habitantes del Valle del Río Ego miran al Blaugrana con ilusión Desde la iglesia de San Andrés a la plaza Onzaga o del ayuntamiento no hay tertulia en la que no se hable de fútbol A 46 kilómetros de Bilbao y 54 de San Sebastián, Atlético y Real son una enorme tentación para los aficionados al balompié de esta localidad guipuzcuana Sin embargo, cada día más gente solo de su eira A punto de cumplir 75 años de historia y traspasar 4 en segunda B, el equipo con el menor presupuesto del fútbol profesional lidera la liga adelante Sus 3.000 socios sueñan con el ascenso a final de temporada, pero una pesadilla puede despertarles Esta es la cifra que es el punto de partida, que son 422.000 euros aproximadamente Y entonces lo que nos encontramos es en la necesidad de ampliar nuestro capital en 1.724.000 euros Multiplicar por 4 aproximadamente el capital actual Esto es lo que se nos pide con la aplicación estricta de la ley desde el Consejo Superior de Deportes Y la fecha que tenemos para acometer esta ampliación es el 6 de agosto Esa es la fecha límite Si por entonces no se ha conseguido la ampliación de capital, la sociedad deportiva Ibar será descendida administrativamente a segunda B Una situación paradójica porque precisamente en la categoría de bronce, la entidad armera consiguió todo un hito la pasada temporada Tener un superávit de 500.000 euros Una gestión que ha llevado a situar el modelo Ibar como ejemplo a seguir en el fútbol profesional Por eso, su presidente no entiende que los números puedan descenderle Este decreto estaba pensado para clubes que no estaban en una situación saneada y que necesitaban reforzar su situación financiera No es el caso del Ibar, nosotros tenemos un patrimonio de 1.400.000 reconocido por el propio Consejo Superior de Deportes Yo creo que es injusto, sinceramente, y lo hemos dicho a ellos y yo creo que ellos incluso no pueden entender Hay veces en las que la aplicación estricta de las leyes se puede convertir en la mayor injusticia Y yo creo que este es un buen ejemplo Se habla del modelo de Ibar, de gestión de clubes de fútbol Y entonces lo que sería una gran contradicción es que tenemos una ley para poner orden en el mundo del fútbol Y que la víctima de esa ley sea precisamente uno de los pocos clubes que estamos poniendo como ejemplo Si esa ley se hizo fue para que los clubes se sanearan o funcionaran bien Un club como el nuestro, que no tiene una deuda, que funciona perfectamente Si encima nos hacen ahora tener que coger todo ese dinero, pues no sé dónde lo vamos a sacar Sí que se vive con un poco de tensión el tema ese Es verdad que si no se consigue ese capital, el equipo descendería a segunda B No sabemos lo que va a pasar La partida es difícil, pero como buen jugador de ajedrez Alex Aranzabal prepara ya su estrategia para ganarla Y cuando la industria armera entró en crisis, los tubos de escopeta se aprovecharon para hacer cuadros de bicicleta Y los gatillos grapadoras, el Eibar también tiene pensada su fórmula ingeniosa para atraer inversores 50 euros por acción, y lo bueno es que la acción vale 60 Entonces aquí hay 10 euros que es el Eibar el que nos está poniendo ¿Por qué? Pues como ejemplo primero de nuestra fortaleza financiera Decimos, no nos dejan demostrar que no es necesario esto para nosotros Bueno, pues el Eibar por cada 50 euros que ponga un alquerista va a poner 10 de sus propias reservas Propuesta para la que se reclama la ayuda de empresas, instituciones y aficionados Con el fin de mantener la esencia del equipo